¿Qué dicen camaradas? Fíjense, mucha gente está a punto de hacer un cajón, o quiere comprar un cajón, o que tenga un amigo que me lo hace, puras de esas, ok Si están en este video tienen un montón de suerte, porque fíjense lo que les voy a decir, así rápido, les voy a hacer un cotorreo, a lo mejor platico otros temas, no sé, ya aprovechando Mucha gente me dice, hé, háblanos, un cotorreo o algo así, los haces bien cortitos, bueno, más o menos, miren Yo les recomiendo, eh, que si están a punto de hacer una inversión en un cajón, supongamos que compraron un carro de segunda mano, o sacaron uno a crédito, como sea Eh, quieren complementar un cajón, yo lo que les recomiendo es de que inviertan en madera, en lo que es triple A, eh, lo que es madera Eh, eso de Red Birch y todas esas cosas, puede ser báltico Hay muchas maderas bien caras Eh, pero no hay que exagerar, ¿verdad? Si van a, si no quieren gastar mucho, quieren hacerlo así de triple A El convencional, ¿cuál es ese? El que viene más rústico Yo les recomiendo el Red Birch, ¿por qué? Como tipo, el que viene de doble, viene pulido de las dos caras Luego luego se ve en la beta, se ve luego luego la calidad En veces uno, en veces queremos ahorrar, pero se va a gastar de todos modos amigos Porque tienen que rezanarlo, tienen que sacar imperfecciones, tienen que sellar, tienen que, es un proceso Para evitarse todo eso Y ya nomás llegar con el router, así con el router Entonces, esa, la máquina, para que le haga la vista O ya se puede hacer a mano Pues agárrense el que viene pulido de las dos vistas Entonces ¿Por qué esa madera? Esa madera es más calidad Yo mil respetos para el que tiene la, la madera No, no es madera, lo que es el El MDF Es mala, ese cartón, ese es como un cartón comprimido No es malo, no suena mal Pero Para mi percepción, en mi experiencia Suena mejor el triplay Ya sea tres cuartos, cinco octavos Muchos ponen hasta de medio, muy gruesas Bueno, eso ya es otro show, ¿no? Eso ya es personal, pero Lo que son tres cuartos o cinco octavos es más que suficiente Se puede reforzar, obviamente ya eso es de gusto Ya el reforzamiento Al estilo de cada quien no puede ser a su gusto Pero el MDF Yo lo llegué a usar años atrás Por barato Accesible Y por práctico de la forma de que Compré unos bajos Me acuerdo que hace como unos seis, siete años Compré unos ReAudio Así se llaman, ReAudio Los compré de doble bobino Unos bajotes así Los tenían un Yo para ahorrarme el dinero Compré el cajón En un shop así En un taller En un Donde venden caraudio De volada, vámonos Y ya, sí Entonces Por rapidez, pues Ya tenía las bocinas Vámonos Y mucha gente lo hace A lo mejor no quiere el MDF Eh, pero Pues lo más accesible Pues Porque mucha gente dirá No, pues en lo que voy a la Honda O voy a la ferretería A comprar madera Y luego el vato que El carpintero Porque ya ven que Cómo 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 la aplican Va a los carpinteros No todos da Pero la mayoría Me han dicho Me han chismeado Que Que te dicen Que va a estar Para el lunes Y no Hasta navidad Puras de esas Y luego se gastan En la feria Les das el adelanto Y luego se lo gastan Acá con los amigos Carnazada Que con el compadre Y que Guaguaguay Que puras de esas Y que Que luego les llamas ¿Qué onda con mi Mi cocina? No, pues que Que estoy Que ya está a la mitad Pero que tengo que ser Puras de esas A mí me lo han aplicado Un montón así Ya los conozco Pero pues Haga razón Por eso mejor Traten de enseñarse Un oficio Ay, que ese vato Sabe hacer eso Péguensele Acomídensele No, pero que me paga Poquito Pero van a prender Y al rato le pueden Sacar provecho a eso Así yo le hice Yo me fui con uno De la madera Para prenderle Unos procesos Y Me pagaba Y aparte Aprendía gratis ¿Me explico? Pues ya cobraba Yo agarraba mi dinero Directo para mí Todo para mí Ganancia para mí Entonces Por eso es bueno Acomedirse No, que ese vato No sabe hacer nada Pues porque nunca Se acomiden Entonces Me estoy desviando Un cotorrejo Como ustedes dicen Eh, avíntate Unos cotorreos Entonces Así está el rollo Pero No hay nada como La El triplay El triplay El más económico Ese que viene Que no viene pulido De las dos vistas De las dos caras Suena muy bien Nomás que Las capas que traen Son muy poquitas Es muy Es hueco Es muy resonante Pero no es muy Macizo Macizo Si aguante Y suena muy bien Eh Es La resonancia A mis respetos Pero Para calidad No hay nada como El báltico O el red bridge Ese Esos triplas Que traen como 12 a 9 De 11 12 a 9 Capas Esos son los buenos Y en la beta Hay que saber Reconocer la beta ¿Me explico? No lo sé Ahí Con la beta No hay falla Entonces Si están a punto De comprar O quieren hacer Un cajón Si quieren algo bueno Porque hay vatos Que dicen No, no Yo lo pago Ok El báltico Báltico El báltico Ese Ese ya lo usan Los cajones profesionales Para tocar en vivo Mucha gente Las usa Para las ranflas Los carros oldies Para Para las trocas Se hace un proceso De pulimiento Y luego se mancha Una tinta bonita Al gusto Su laca Y queda muy Muy bien De lujo Entonces Este O la madera El cajón que yo traigo Como estos cajones No van a llegar a un shop Y estos no los van a encontrar Estos son Puro custom Como customizado O personalizado Se puede decir Porque tú Ustedes pueden ir a un Taller de caraudio Y no venden de esos ¿Por qué? Porque cuestan Ok, se los voy a resumir así La persona que se dedica A vender cajones Muy rara vez va a ser De esos cajones O al menos que el cliente Lo pida ¿Por qué? El que se dedica A vender cajones Lo hace para ganar Pues ¿Me explico? Y invertir Hojas De MDF Son baratas Me acuerdo No sé ahorita No estoy muy desconectado Pero andaban en 7 a 8 dólares Y una de esas Andan en 68 dólares Una hoja de estas De la que traigo Entonces hay muchas diferencias ¿Verdad? Me preguntan ¿Cómo cuánto vale tu cajón? No sé Puede costar entre 350 A 250 Todo depende Quién lo haga Si le ponen el logo Qué materiales usen Qué gomas usen Qué tipo de clavos usen ¿Me explico? Todo eso cuenta Ay, qué exagerado La mejor forma de ahorrarse dinero Es no hacer un cajón Esa es la mejor Eso es muy efectivo 100% Entonces Como yo lo hice No pagué nada Me salió gratis Cero Nomás pagué la hoja Es más Creo que ni la pagué la hoja Me viene el dinero Y le dije ¿Qué onda, mijo? ¿Qué pasó? No, pues ¿Cuánto tengo? Pues tantos Por tantos Son tantos Igual a tantos No, pues Ah, pero la madera No, pues Uy, si Si no te cobro la madera Y ahí ya no te paga Ah, pues chancla Le dije Vámonos Ni modo Prefirió darme la mesa Que yo lo ocupaba Así quedamos a ras A línea Entonces Y es más Creo que hasta La goma clavo Que le pongo También es especial De la perrona Muchos le ponen silicón Pues a nada está bien Pero yo le recomiendo Que pongan Goma buena Buena Una goma buena Esa La goma clavo Que le llamo Queda como piedra Es otro show Muchos lo que he mirado Que en la madera Al momento de pegar Le ponen silicón No recomiendo eso Yo recomiendo Mejor que pongan Goma Goma blanca O goma amarilla Yo le recomiendo Que mejor pongan Las grapas O los chilillos Y ya la goma Por dentro Y su refuerzo Ya eso ya es personal De cada quien Para que quede bien Porque quieran O no Esa gomita Ahí entre la madera Influye Muy mínimo Pero Es mejor Que toque madera Con madera Yo sé lo que les digo Que tenga esa resonancia Ya que si lo recubren Muy aparte Pero que tenga esa resonancia No le quiten El ciclo Saludos Y gracias a todos Por el apoyo Muchas gracias por el apoyo Gracias por ver el apoyo